Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 29 de junio recordamos a San Pero y San Pablo apóstoles significado del nombre Pero, Piera, y Pablo, pequeño Columnas de la iglesia, apóstoles de apóstoles, grandes entre los grandes admirables por siempre, ambos con toda su sangre sellan su vida de entrega total Simón Pedro, un pescador de Galilea, fue llevado a Jesús por su hermano Andrés Jesús le puso el nombre Arameo de Kepa, que significa roca nombre que más tarde fuera traducido de la palabra griega Kephas como Pedro, divulgó el Evangelio a los gentiles y es honrado como el fundador de la Santa Sede en Roma y como el primer Papa Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo durante el reinado del emperador Nerón Mateo, en el capítulo 16, versículos 18 y 19 afirma Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia las puertas del infierno no podrán triunfar sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo San Pablo es el apóstol de las gentes el teólogo por excelencia podemos decir de este apóstol que fue un santazo un hombre fuera de serie en el año 2008 al 2009 se celebró el año paulino al conmemorar los 2000 años del natalicio de este apóstol escribió 14 cartas o epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento todas son un tesoro de teología y de espiritualidad en el año 2009 Derecho Tres Tres Tres